Faúl, te lo recuerdo Faúl, te lo recuerdo Lo afirman por experiencia, que cuando el amor se oculta Lo afirman por experiencia, que cuando el amor se oculta Ese amor es duradero, porque ahí no hay más de ausencia Ese amor es duradero, porque ahí no hay más de ausencia Sin duda ni dilación, tápale nuestro cariño Sin duda ni dilación, tápale nuestro cariño Que tapado se conserva lo que siente el corazón Que tapado se conserva lo que siente el corazón